Pachpa, municipio Nacapan, saíanat a niñatag marca Chirinacaro, producción toquem, sarta niñatay. Delia Kispe, agro noma atawakitasti, caise municipio calamarca comunidad da Finaya hayuxa toquem, ya puxta awi toquet yatxat asinsti, marca panua producción ecológica han collata achunak achujaraki. Yama kisa, ya tegt awi nakapja, marcan kamasiri masinacaru yatis tasaja, a asociación u kamaru saratxapjaraki, carpa solaristocanakan yapuxtasina chocnyaman añanaka. La juventud tiene muy buenas ideas en cómo emprender, emprender para poder salir, para poder desarrollar. Entonces, bueno, en la comunidad estamos implementando carpas solares, eso también con la intención de poder mitigar el cambio climático, ya que últimamente ha estado muy fuerte. Entonces, en carpas solares estamos produciendo hortalizas, ya nos está ayudando igual la institución CIPCA con el área, con asistencia técnica y todo eso, y con eso estamos ya pudiendo sustentar de alguna manera económicamente. Programa Chamaxt Irenaka, con jamateja, programa accesos, u kamrake instituciones, a caja centro de investigación y promoción del campesinado CIPCA, u kampenakampeja, weinatawakonakaruwa walchamanchapjaraki. Hichuruna kansdi, chikea muyonakapanpija, emprendimientos, u kamenakampiwa saratxapjaraki. U kamperusa, ya que nakas mayu inakasa, ut haki peniwa. Entonces, han entrado mayormente jóvenes a lo que es el programa de accesos y se ha tenido con la ayuda de ellos, con la ayuda de ellos y también del gobierno autónomo municipal de Calamarca, se ha podido implementar las carpas solares. Lo que estamos viendo es que de repente se podría emprender de manera más grande, ya que si bien se aprende así implementando en esta área de la horticultura, por ejemplo, no tenemos un fondo, digamos, un capital. Maisatxha, cambio climático, paja maicht awilagawa, ya que tapisi yaskaraaki. Aguina Kampirnaght asirinakaru, uksatsti, gresel damamani tawakita xa, municipio laga marcan kamasir xamaha, uñxarakiwa mayha lagu naakan uñstarawipa. Ukanakaka xa, paja maicht awilagawa, apanxaraki sasawa kamata arustaraki. Kampirnaght asirinakaru, u mendek awilagawa, y u kanakak uñtapareko, u kak yaskarakiwa mayha lagu naakan uñtapareko. U kik u kakak uñtapareko maicht awilagawa, u kakak uñtapareko maicht awilagawa, u kakak uñtapareko maicht awilagawa, u kakak uñtapareko naakan uñtapareko baantza. que es una información completa como podemos eliminar a las plagas que ya se puede eliminar entonces nos vamos a concentrar la información y nos vamos a concentrar la información y nos vamos a concentrar en nuestro municipio Gracias por ver el video ¡Gracias!